Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. El día de hoy les traigo la actualización de algunos cambios que he hecho aquí en mi casa. Así que si quieren verlos, no se muevan, quédense ahí y vamos a comenzar. Primero quiero enseñarte este lado en donde tengo la alacena. Muchos de ustedes saben que no tengo mucho tiempo viviendo en esta casa. Y lo primero que hice fue sacar la comida. Y con la prisa de tener todo desempacado, entonces es así como luce mi alacena en esos momentos. Como pueden ver todo está desordenado y es ahora que me he tomado el tiempo para dejarlo bonito. Quiero que todo eso se vea organizado. Y lo primero que voy a hacer es sacar toda la comida. De esa manera va a ser más fácil ordenarlo, así que me voy a tomar el tiempo para sacar todo. ¡Gracias! 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 Y después de haber sacado toda la comida, así es como está mi alacena. Como pueden ver ya el color que era blanco ya se ve muy amarillo. Porque cuando pintaron la alacena, usaron una pintura que es en aceite. Y con el tiempo, la pintura de aceite queda de color amarillo. Y aquí te quiero enseñar algunas partes que están rayadas, la pintura ya estaba levantada. También tenía algunas manchitas que por más que los limpiara, no salía para nada. Y pues ya era el tiempo de pintarlo, así que me tomé el tiempo de lijar toda la madera. Ya que la pintura es de aceite y era necesario lijarlo para que la pintura nueva que le voy a poner, pues agarre y no se levante fácilmente. Miren aquí le puse una primera capa y como pueden ver si hay mucha la diferencia. El color que era blanco pues ya quedó muy amarillo. Y pues les dejo ese tip, si quieren renovar su casa, no utilicen una pintura que sea en aceite, porque con el tiempo va a quedar amarillo. Ya pinté toda una parte y es apenas la primera capa que le di y como pueden ver si es mucho la diferencia. Al principio quería pintar solamente en la madera, en donde se pone la comida, pero noté que después se veía mucho el amarillo de la pared. Así que también tuve que lijar todas las paredes y ese día para mí fue muy cansado porque no solamente pinté, sino que también tuve que lijar todo. Y al final, después de mucho trabajo, aquí te quiero enseñar cómo es que se ve, después de un día muy cansado, es así como quedó mi alacena. Parece que es una alacena nueva. Después tuve que esperar un día entero para que la pintura se pueda secar y después pueda poner toda la comida. Al otro día empecé a acomodar toda la comida, pero no lo quería colocar así como está, sino que quería que se vea más ordenado. Entonces lo que hice fue irme al Dollar Tree y conseguí esas canastitas que están muy bonitas. Agarré esas que son de color blanco, están preciosas y también las puedes conseguir en color gris si te gusta. Estas canastas son bastante grandes, aquí te enseño que son cuatro. Pero en realidad utilicé seis canastas y como pueden ver me costó cada una tres dólares. Se me hizo muy económico y estuve buscando algo parecido a esto en Amazon, pero la verdad es que se me hicieron muy costosas. Así que estas además de bonitas están muy económicas y están muy fuertes. Estas no solamente las puedes utilizar en tu alacena, sino también en tu lavandería quedarían preciosas. Para que se vean más elegantes voy a utilizar estas etiquetas. Estas las conseguí en Amazon y voy a utilizar esta etiqueta que dice pasta. Lo voy a pegar aquí de un ladito, lo voy a pegar en el centro y esta canasta va a ser especialmente para poner todo lo que es pasta. De esta manera va a ser para mí más fácil buscar todas las cosas. Mi alacena es un poquito grande, más grande que la que tenía y de repente aquí se me perden las cosas. Así que ahora va a ser más fácil buscar todo lo que yo quiera. Y con la otra canasta la voy a utilizar, pero para poner algunos snacks. Ese dulce es uno de mis favoritos, aquí se los comparto, se llama pulparindo. Eso se los recomiendo, son dulces mexicanos. Están deliciosos, no pican mucho, sino que están como aciditos. Y ahora que pese el calorcito, esos dulces a mí se me antojan muchísimo. Así que los puedes conseguir esos en tiendas mexicanas y te van a encantar. También en esta canasta puse algunas bolsitas que son de palomitas, así que toda esa canasta lo voy a llenar de cosas ricas. También conseguí esas canastitas en el dólar. Como pueden ver hay de color blanco, gris y azul. Esas nunca las había visto en la tienda del dólar, es un modelo nuevo. Y yo escogí esa que es de color blanco y te quiero enseñar cómo se arma. Arriba trae las instrucciones, así que siguiendo los pasos eso va a ser muy simple de hacer. Como pueden ver traen las agarraderas. Ahora lo voy a levantar y la canastita automáticamente se abre. Ahora voy a empujar los lados hasta que suene clic. Y de esta manera ya tienes lista tu canastita. Tú lo puedes utilizar como tú quieras. Pero en esta ocasión yo lo quiero utilizar, obviamente para mi alicena. Así que voy a poner aquí chiles. Chiles. Me gusta utilizar chiles guajillos de diferentes clases. También chiles de árbol. Me gusta que mi comida sea picocita. Así que esta canasta va a ser especialmente de chiles. Ahora te quiero enseñar esas canastitas de esas conseguí cuatro. Pero estas son un poquito más bajitas. Cada una me costó 3 dólares. Y eso lo quiero utilizar especialmente para poner las servilletas de la cocina. También te quiero compartir esas canastas. Pero estas me costaron 5 dólares. Son muy fuertes. También son de la tienda del dólar. Y de esas conseguí cuatro canastas. Y para que puedas sostener la canasta que voy a poner arriba. Voy a jalar esto. Que tiene en los lados. Lo voy a meter. Y eso tú lo puedes utilizar para poner muchas cosas. Yo lo quiero utilizar pero para poner agua. Ya que aquí en toda la parte de abajo. Pongo el agua. Pero no se ve ordenado. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner esta canasta aquí arriba. Y como pueden ver esta parte tiene como una redita que tiene un orificio. Y ahí voy a atorar las patitas. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Y ahora sí voy a retirar la etiqueta. Y eso tú lo puedes utilizar si quieres. Para poner algunas verduras. Como las papas. Verduras que son de afuera. Algunos ajos, cebolla. Pero yo lo quiero utilizar para el agua. Así que las cuatro gananzas que conseguí las utilicé para poner el agua. Otra de las cosas que utilicé para ponerme a la cena son esos frascos. Conseguí tres como estos. Y lo puedes utilizar de dos maneras. Lo puedes utilizar así. Y también tiene esta parte en donde lo puedes poner así como de ladito. La tapa viene protegido con una bolsita para que no se raye. Así que se la voy a quitar. Y eso yo lo quiero utilizar pero para poner dulces. También voy a poner esos dulces que son uno de mis favoritos. Esos son mazapanes. Esos te los recomiendo. Están deliciosos. Y esos frascos los quise utilizar para poner mis dulces favoritos. Otra de las cosas que voy a utilizar va a ser esta bandeja que es de plástico. Y esto lo voy a utilizar para poner la comida que está en lata. Normalmente casi no compro comida que sea de lata. Pero lo poquito lo voy a poner aquí. De esta manera va a ser más fácil de buscarlo. Y esta bandeja la voy a colocar aquí en una esquinita. Esta canasta de metal me gusta mucho porque no es nada pesada y la puedes colgar si quieres hasta en la pared. Pero en esta ocasión la quiero utilizar para poner el café. También te quiero compartir esos recipientes. Traen 12 piezas. Esos los conseguí en Amazon. Y estuve buscando algunas cosas para poner los frijoles, el arroz. Y en Target están súper caros. También los estuve buscando en Walmart. Y también se me hizo muy caro. Así que los busqué en Amazon por 21 dólares. Y traen 12 piezas. En esos recipientes que son más grandes quise poner el espagueti y también el cereal. Y yo lo puse a prueba. Los llené de agua y la verdad es que no se filtró para nada. También traía esos stickers y también este marcador que tú puedes escribir aquí lo que tú quieras. Lo que vayas a poner adentro. Pero como he estado utilizando estas etiquetas así que voy a continuar pegando estas ya que tengo muchas. Y las voy a pegar aquí en la parte de en medio. Antes de rellenar los recipientes lo que hice fue lavarlos perfectamente para poderlos utilizar después. Y después de haber rellenado todos los recipientes los puse aquí en la parte de arriba. Y así de bonitas como lucen. En el suelo tenía esta bolsa inmensa que están llenas de más bolsas. Y estuve buscando en Amazon algo para poner todas esas bolsas. Y también se me hizo muy costoso. Lo que yo quería costaba como 25 dólares. Entonces lo que hice para no gastar ese dinero es que agarré una servilleta que casi no utilizo. Y busqué una que tenga más o menos el color que vaya a combinar con mi alacena. Ya saben que a mí me gusta mucho el color blanco. Así que voy a utilizar esta. Y la servilleta la voy a acomodar de esta manera. Ese día también la puedes hacer con alguna tela si tú gustas. También voy a utilizar este estambre. Puedes utilizar también un cordón. Lo que hice fue cortarlo. Y ahora voy a insertar un invisible. Esto lo voy a utilizar como si fuera una aguja. Y la voy a poner de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tomar la servilleta. Y aquí arriba tiene una costura. Entonces aquí en medio es donde vamos a pasar el cordón. Y la idea que estamos haciendo es que estamos formando algo para poner todas las bolsas. Así que en vez de que estén tiradas en el suelo. O que tengas una bolsa inmensa como en mi caso. Aquí es donde vamos a poner todas las bolsas. Y así de esta manera todo se va a ver más ordenado. Después de haber pasado el estambre en la parte de en medio va a quedar algo así. Ahora vamos a doblar la servilleta. La vamos a dejar de esta manera. Ponlo lo más derechito posible. Porque lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a pegar toda esta parte. Pero en vez de costurarlo o coserlo. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar el silicón caliente. Por último del otro extremo voy a utilizar una liga para el cabello. Pero antes lo que voy a hacer es que voy a cortar la etiqueta. Ahora voy a tomar la liga. Y lo voy a pasar aquí en esta parte. La servilleta tiene que estar al revés para que podamos hacer esto. Y ahora vamos a empezar a pegar toda esta parte. Pero trata de no pegar la liga. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a colocar el pegamento de un ladito. Y ahora voy a doblar toda la orilla. La liga tiene que quedar en la parte de en medio. Así que vamos a hacer lo mismo. Hasta que terminemos de doblar toda la orilla. La liga tiene que estar al revés para que podamos hacer esto. Después de haber doblado toda la orilla. La idea es que esta parte quede más cerrada. Y ahora sí lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a voltear la servilleta. Y así de práctico y fácil es como quedó esta idea. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a rellenarlo de bolsas. Después que lo haya rellenado de bolsas. Ahora voy a tomar el estambre o el cordón. Lo voy a jalar y de esta manera se va a cerrar. Para que no quede muy largo lo que voy a hacer es que lo voy a amarrar de esta manera. Voy a hacer dos o tres nudos. Y lo que me sobre lo voy a cortar. Y ahora sí, esto ya está listo. Quedó de esta forma. Lo voy a colgar aquí de un lado de mi alacena. Y lo voy a colgar aquí en este ganchito que tengo. De esta manera ya no van a estar en el suelo y todo se va a ver más ordenado. Y ahora sí, te dejo esta imagen para que veas como estaba antes. Y ahora como luce. Y ahora sí, te dejo esta imagen. Y ahora sí, te dejo esta imagen. Otra de las cosas que cambié aquí en mi casa fue esta pared. Que aquí donde está el arco tenía un café muy oscuro. Y lo que hice fue pintarlo un poquito más claro. También pinté toda esta parte de color blanco que ya estaba también amarillo. Y esta área no la había decorado. No sabía exactamente qué poner. Y cuando te suceda esto que no sabes qué poner, te sugiero que pongas un cuadro. Y me gustó mucho este que es de Target. Cuando lo compré traían dos. Uno lo voy a colocar aquí. Y en la parte de abajo voy a poner este portabela. Que es de color blanco. Lo voy a poner en este rinconcito. Aquí voy a hacer algo muy sencillo. Así que no voy a poner mucho. Y arriba del portabela voy a poner esta macetita. Me costó 4.99. La tengo desde hace mucho tiempo. Y la conseguí en Target. Y por último aquí en medio voy a poner ese letrero que dice simplemente bendecida. También te quiero enseñar esta parte de mi casa. Que es muy parecido a lo que les enseñé hace ratito. Pero ese es más grande. Y también hice lo mismo. En la parte de adentro lo pinté con un color un poquito más oscuro. Y también pinté toda esta parte que ya estaba muy amarilla. También fue necesario lijarlo porque toda la pintura era de aceite. Y en esta semana me dediqué a pintar. Así que también pinté todo ese borde. Que también ya estaba muy amarillo. Y no se notaba el color de las paredes. Y para que pudiera resaltar el color tuve que pintar todos los bordes. También pinté cada puerta. Le di dos pasadas en la parte de adelante. Y dos en la parte de atrás. Lo hice en cada puerta. Y como pueden ver ahora las puertas están totalmente de color blanco. Fue una semana de mucho trabajo. De mucho pintar. Pero al final me gustó el resultado. Ahora las voy a regresar de este lado. Y les quiero enseñar que esto me queda muy cerquita de la puerta. Entonces todo ese espacio lo voy a utilizar como si fuera una mesa de entrada. Y aquí voy a poner este cuadro. Que no se si ustedes recuerdan. Ese yo lo tenía en mi recámara. Y por el momento voy a poner esto porque pues ya lo tenía. Y tal vez más adelante yo ponga otro pero más grande. Tengo algunos espacios de mi casa que todavía no los he decorado. Y ya quisiera verlo todo ya listo. Pero voy a ir de poquito a poquito. Y algunas cosas son muy costosas. Así que más adelante se las voy a enseñar. Ahora en este rinconcito voy a poner este jarrón. Que lo tengo desde hace mucho tiempo. Tengo dos como estos. El más pequeño lo puse en el cuarto de mi hija. Y utilicé las mismas flores. Al lado voy a poner este libro. Y arriba voy a poner esta cajita que es de mármol. Aquí tengo algunas tarjetitas. Y para que esta área se vea limpia las mantengo aquí dentro de esta cajita. Esto lo tenía en la sala pero hice algunos cambios. Así que ahora lo pasé aquí. En medio voy a poner esta vela. Que la tengo desde hace mucho tiempo. Pero todavía me queda bastante. Así que la voy a reutilizar. Ese espacio está en un pasillo. Así que cualquiera que pase va a sentir un aroma agradable. Ahora vamos a pasar del otro lado. Y aquí voy a poner ese recipiente. Que normalmente yo lo tenía en mi comedor. Y lo utilizaba para poner las frutas. Ahora lo pasé aquí. Y esto lo quiero para poner las llaves. O también lo podría utilizar para poner algunos dulces. Y para terminar con este espacio voy a colocar una alfombra de color blanco y gris. Esto lo tengo desde hace un tiempo. Casi no lo utilizo porque es un color muy claro. Está muy bonito. Y ahora sí te dejo algunas imágenes para que puedas ver lo hermoso que quedó este espacio. ¡Suscríbete al canal! Otra de las cosas que estuve pintando aquí en mi casa es la lavandería. Y esta es la puerta. Y como pueden ver ya me adelanté y ya pinté los marcos. Y si pueden notar la puerta está muy amarilla. Les mencioné que esta casa fue pintado muchas partes con pintura de aceite. Y eso pasa cuando utilizas una pintura que es aceite. Con el tiempo queda amarillento. Y aquí te quiero enseñar la diferencia de un color blanco y del color que estaba. También voy a pintar las paredes de un color muy parecido. Y aquí te quiero enseñar que las paredes tienen algunas manchitas. Y los tienen en varios lugares así que también lo voy a pintar. Ya lo había decorado pero sí sentí que era necesario pintarlo. Así que también pinté todos los bordes. Y la puerta que es esta que es un closet. Miren amigas aquí en esta puerta ya le di una capa. Y como pueden ver si se ve mucho la diferencia de una puerta blanca. Y una puerta que está muy amarillenta. Y para que el video no sea aún más largo. Aquí te quiero enseñar que ya las tengo ya pintadas. Ya toda la lavandería está lista. Las puertas ya están pintadas. Todos los bordes ya están listos. Y también pinté toda esa parte de arriba. Que no sé si pueden ver. Y ya está totalmente blanco. Que también estaba muy amarillento. Y esas fueron algunas cosas que hice en mi casa. Y quería compartirlos con mucho cariño. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like. Y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye.